Muy bien, seguimos aquí en Desayunos Informales y como les anunciaba, momento de recibir a nuestro querido Gustavo Dalino. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Bien? Todo bien, por suerte. ¿Cómo va ese arranque de año? ¿No nos hemos visto todavía? No, no nos habíamos visto, pero bueno, con todas las pilas ya, pesando lo que se viene y con muchas novedades, la verdad. Mucha cosa, ¿no? Está pasando de todo. Bueno, hablemos de esto que hoy lo anunciábamos, el furor del chat GPT Tecnología que está revolucionando el mundo. Primero, ¿de qué se trata? ¿Qué es esto? Sí, es un tema bastante amplio, sobre todo por lo que permite esta herramienta lograr. Es un tema que tiene un alto impacto y vamos a contarles un poco, como decías vos, de qué se trata y sobre todo también entender hasta dónde es entusiasmo, cuáles son los límites y por qué este chat o esta tecnología de inteligencia artificial está siendo de alguna manera tan disruptiva en un periodo de tiempo tan corto. A ver, este modelo de predicción y de modelación del lenguaje se lanzó en noviembre de este año y ya ahora, en estos últimos días de enero, alcanzó cifras de hasta... O sea, noviembre de 2022 y hace muy poquito que... Son muy pocos meses, muy pocos meses de prueba y ya mucha gente se ha sumado a probarlo, a experimentarlo, a verlo y esto lo que ha permitido, bueno, es para alguna manera los que desarrollan esta aplicación es entender cómo funciona o cuál es el límite al cual está sometida. Entonces, decía, modelo de generación de lenguaje, ¿qué es esto? Bueno, esto es una tecnología que lo que te permite de alguna manera es tomar, por un lado, una cantidad de información muy importante vos al sistema, a la inteligencia artificial le volcás millones de datos de todo tipo artículos académicos, noticias, sitios web, artículos de enciclopedia todo lo que pueda hacer que ese sistema se alimente y vaya de alguna manera trabajando con esa información hablamos de, bueno, más de 500 millones de datos recolectados es un, digamos, un volumen de Big Data muy importante y a su vez, por otro lado, eso lo tenés que cruzar de alguna manera con determinados parámetros ¿Qué es esto? Bueno, son reglas, son instrucciones, son límites a los cuales vos le tenés que decir a esta inteligencia mirá, cuando se trata de determinados temas o determinadas palabras o determinadas áreas de conocimiento tenés que aplicarles estos criterios y esos criterios son los que después permiten que este chat, de alguna manera, logre el objetivo de ser inteligente y ser humano, entre comillas, obviamente y que cuando vos entrás a la plataforma, que es un sitio web, en realidad es algo muy sencillo uno ingresa, te tiene que dar la chance de poder entrar hoy por hoy está casi todo el tiempo saturado porque la gente, de vuelta, hay más de 10 millones de visitas diarias a esta web pero bueno, uno ingresa y hace una pregunta Es impresionante la respuesta o sea, cómo te responde con pienso y con conocimiento te sorprende Y vos además podés elaborar un ida y vuelta porque no solamente lo que pasa con los motores de búsqueda tradicionales No, no, no se queda ahí, es una charla Es una charla en la cual vos le vas sumando datos o le vas contestando o le vas, sobre todo, agregando complejidad Mucha gente que está probando esto y sobre todo los creadores de contenido que están en YouTube o en Twitch o en otras plataformas tratando de mostrar hasta dónde llega esta inteligencia lo que están haciendo es hacerle pedidos muy específicos Por ejemplo, para darles una idea Te pide que le hagas una rutina de trabajo, de ejercicio físico pero que tiene que ser con determinados días de la semana con variaciones en los tipos de ejercicios con determinadas pautas puntuales y determinados instrumentos como mancuernas o solamente con ejercicios aeróbicos O sea, estoy diciendo un ejemplo con muchos distintos atributos Este chat es capaz de contestarte casi en tiempo real qué hacer y cómo hacerlo y generalmente, ante este tipo de planteos o de rutinas lo suele responder muy bien Entonces, ¿qué pasa? La gente empezó como a hacerse un poco eco de esto y empezó como a generar como mucho furor de che, esto está llamado a cambiar a Google a reemplazar lo que ya existe y mucha gente empezó a pensar bueno, ¿y esto qué pasa con los trabajos? No, por ejemplo, le decís Haceme una canción que hable sobre, no sé una historia de amor en 1830 pero que te hace Sí, que tenga, por ejemplo, un acento andaluz Sí, y te lo hace Y te transcribe un texto con una forma de lenguaje andaluz Por ejemplo, por decir algo Está en muchos idiomas O sea, es un motor y es un modelo obviamente un prototipo de modelo muy potente pero que también, como decíamos, tiene sus limitaciones y quiero acá hacerles una salvedad porque mucha gente piensa que esto es una plataforma que actúa en tiempo real sobre cualquier contenido y eso no es tan así De hecho, este modelo predictivo tiene una fecha límite en la cual fue alimentado, por decirlo entre comillas que es data de 2021 O sea, que si vos le preguntás cosas muy recientes Le preguntás, ¿cómo está Shakira y Pique? Exacto Y ahí, sobre la última canción Si le preguntás sobre la última Eva Session de Shakira y Rapp No te va a saber contestar muy bien ¿Qué están haciendo desde el punto de vista del desarrollo? Bueno, lo están de a poco ayornando pero de vuelta, es un prototipo Esto no es un producto finalizado, terminado Pero como prototipo es increíble Es increíble Y bueno, de hecho, vale comentar que esta empresa OpenAI que es la que está de alguna manera atrás de todo este desarrollo Son pioneros y líderes en todo lo que tiene que ver con conocimiento profundo con inteligencia artificial y demás Están financiados por Microsoft y también han sido financiados por Elon Musk Entonces, obviamente, estamos hablando de empresas que están Con mucho dinero Moviendo con mucha inversión Un cambio de paradigma Que es real Porque, a ver, si nosotros empezamos a entender que un chat, ante cualquier necesidad nuestra nos puede contestar y además puede interpretar nuestras maneras Yo me imagino Ustedes piensen en cuando éramos chicos en hacer los deberes ¿No? Que era buscar la enciclopedia, la encarta, llamar a alguien La encarta ya éramos avanzados Nosotros íbamos directamente a la revista escolar al recorte ¿A qué hora sale la luna? ¿Cómo es el sistema solar? Pero es más que Google Porque es una charla donde vos dices Pero tal cosa y te responde Esa es una de las capacidades, Luke Está bueno que vos lo mencionás Que es la capacidad de resumen De hecho, en el ámbito educativo Esto también ha generado mucho revuelo Porque hay quienes están sosteniendo Desde ese punto de vista, expertos en tema educativo Que si los chicos acceden a este tipo de herramientas Y, por ejemplo, el profesor o la profesora Les pide un resumen Una jerarquización de un determinado tema Se lo volcás al chat El chat te lo responde Y tarea resuelta Entonces, seguramente eso también está generando un poco de... Bueno, y ahí vamos ¿Cuáles son los límites o los riesgos Que puede tener esta tecnología? Y bueno, uno lo nombraba recién Es el hecho de la no actualización constante Es una plataforma que está offline Desde el punto de vista del procesamiento de los datos Sí, obviamente está online en lo que es la respuesta Y después está el tema de En qué lugares se puede meter O qué tipo de preguntas O qué tipo de planteos puede recibir por parte de la gente Y qué respuestas pueden tener un sesgo O directamente pueden ser erróneas Y el margen de error Los desarrolladores, sobre todo su CEO Digamos, el capo de la empresa Ha salido a través de Twitter A través de comunicados A pedir calma y a decir Cuidado, esto no es una plataforma perfecta Acá hay un margen de error Que todavía sigue siendo considerable Y de repente A determinados temas un poco sensibles Pueden aparecer respuestas o erróneas O con un sesgo que no se les sea Igual he visto casos donde se le hacen preguntas Como un poco sensibles O queriendo pelear ahí Y te responde con mucho criterio Bueno, no sé Como hablando de ciertos Colectivos De cómo cambió el mundo De que hay que De no discriminar O sea, como entiende Sí, y eso Vuelvo a lo que decía al principio El tema de los parámetros Constantemente Se está actualizando Ese sistema Con nuevos parámetros Que ayudan a que la inteligencia Interprete mejor determinados temas El feedback Que está dando la gente Que está entrando a preguntar Y a plantear Y a pincharlo un poco al sistema Hace que los desarrolladores Por otro lado Estén todo el tiempo diciéndole Bueno, ante este tipo de temas Necesitamos que entiendas Estos parámetros Que te ayudan a Reinterpretar determinadas situaciones Ahora, vos crees Gustavo Que esto es un cambio de paradigma Y en ese sentido ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿cuál es el límite? Si es que lo hay Bueno, los límites son Difíciles de marcar Lo que sí para mí está interesante De este tema es Ustedes observen Que últimamente hablamos mucho Del metaverso Hablamos mucho De hacia dónde van Determinadas máquinas ¿Se acuerdan que el año pasado Hablábamos del desarrollo De todo lo que es Las mecánicas cuánticas La computación cuántica Y todo eso Está bárbaro Pero esto es mucho más tangible Esto es Entre un sitio web Me relaciono Con una inteligencia artificial Y me responde Y me ayuda Y me asesora En una variedad De temas impresionantes Con una efectividad Bastante interesante Entonces, desde ese punto de vista Se vuelve disruptivo O se vuelve algo Que está revolucionando ¿Por qué? Porque es una tecnología Que no estaba Así, por lo menos De forma tan abierta Y tan expuesta Vale decir que hay 50, 100 empresas más Que se dedican a esto mismo Y que están desarrollando Un montón de cosas Que vamos a ir contándoles Durante el año De hecho, en el tema Del armado de imágenes De la construcción audiovisual También hay un desarrollo De la inteligencia artificial Muy importante Pero en lo que es texto Lenguaje Y sobre todo conversacional Esto cambia muchísimo O sea, si este tipo de herramientas Las aplicara Google Hoy estaríamos Por ejemplo En vez de estando Por ejemplo En Google Encontrando un link Atrás de otro Una conversación En la cual ya no tengo Ni siquiera que cliquear Un sitio web Sino que directamente Me salteo ese paso Y la inteligencia Me está contestando De vuelta Con cierta capacidad De acierto Algo que yo necesito Desde cosas muy triviales Como una rutina de deporte Hasta temas mucho más sensibles En los cuales Hay gente que quiere Como tener Dos o tres respuestas Este prototipo permite Armar código Corregir código O sea, ustedes imagínense Que vos estás desarrollando Una app Y tenés un montón De líneas de código Desarrolladas Cientos Hasta miles Y de repente Tenés un error en el código Y no lo encontrás Bueno, se lo das a GPT Tremendo GPT te encuentra Donde está mal Abierto o cerrado O donde hay un parámetro Que está equivocado En el código Digo porque Podríamos estar hablando Mucho más tiempo En el tema de la medicina En el tema legal Por ahí escuchaba Estos días Veía algunos expertos Que estaban poniendo Paños fríos a GPT No puede intervenir En un proceso legal O sea, si un abogado O un fiscal O alguien que está En un proceso Utiliza esta herramienta Lo va a hacer De forma obviamente Anónima O sin darlo públicamente Porque si no También aquí está sujeto Ese tipo de actividad Y bueno, y así Mil cosas Mil cosas que han surgido Y muchas respuestas Estos días Lo que he estado haciendo Más que nada Es leer a los expertos En todas las áreas Que están como de alguna manera Tratando de que entendamos Como decías vos hace un ratito El tema de los límites Hasta dónde Se va esto O quiénes Son los encargados De decir Hasta acá Podés ir Hasta acá no O este tipo de inteligencias Bueno Que de alguna manera Personalidad Uno le va a otorgar O el mundo Le va a otorgar En el día de mañana Cuando estas tecnologías Estén interviniendo Mucho más activamente En algunos procesos En la vida cotidiana Lo están haciendo Porque Microsoft Ya lo tienen Varias de sus herramientas Pero bueno Es algo que es prototipo Que se está desarrollando De hecho ayer Y esto es como lo último Que les quiero comentar Salió una versión paga De este servicio Solamente para Estados Unidos Con 20 dólares Podés acceder como bueno A no quedarte trancado En la cola de espera Para poder usarlo Lo cual demuestra Que el interés Está claro Que el desarrollo se viene Y que seguramente Vaya mucho interés De las grandes tecnológicas Para ver cómo Continúo Toman esto Y cómo lo utilizan Para En principio Nuestro bienestar Y nuestro desarrollo Ojalá que esto Como siempre decimos Se centre en eso Y que no Se ha usado Por ejemplo Para fake news O para contenidos De alguna manera Engañosos Que es el otro tema Que preocupa mucho Pero bueno Mucho para hablar Es un tema Que abre muchas aristas Seguramente Lo vamos a estar compartiendo Y vamos a ver Por dónde explota más O por dónde explota menos Y ahí lo vamos a estar comentando acá Buenísimo Gustavo Muchas gracias Como siempre un placer Placer es mío Nos vemos la próxima Dale nos vemos Muy bien compañeros Sigan ustedes por ahí Impecable Salud